Seguimos en la cumbre De mil maneras he tratado de olvidarte De mil maneras pero sigues en mi mente Me he prometido no recordar días felices que vivimos Busco olvidarte y no puedo, sigues prendido en mi mente Me he prometido no recordar días felices que vivimos Busco olvidarte y no puedo, sigues prendido en mi mente Para el maestro, el amigo, el artista, Raúl Arquírico Y Justina Guayo, con cariño Vamos ahora De mil maneras sufro y lloro en silencio De mil maneras pero sigues en mi mente Por más que busco olvidarte, sigues prendido en mi mente Sigo pensando en tu cariño, sigo llorando tu abandono Por más que busco olvidarte, sigues prendido en mi mente Sigo pensando en tu cariño, sigues llorando tu abandono Retroceder quisiera el tiempo en que bebemos Volverte a sentir tus besos, dichos baterías Quisiera tenerte cerca, cerquita a mi lado Hablarte en Halloween y darte muchos besos Para todas las chicas bonitas De Madre de Dios Puerto Maldonado Allá vamos Para mis grandes amigos Filamón Vivanco Irma Quispe Nos vemos a Justina Y a Huamanquilla La familia Vivanco Gatinez Néstor y Elisa Bravo ¡Dale! ¡Toma! ¡Gosta! ¡Así mi vida, sí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Delia, Delia, 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 Delia! ¡Delia Chávez!